Música 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 No lloro por amor, no sufro una traición, que me guarda aquí en el rostro de la vida. No lloro por amor, no sufro una traición, que me guarda aquí en el rostro de la vida. No lloro por amor, no sufro una traición, que me guarda aquí en el rostro de la vida.